Ahora en nuestro segmento rumbo a la asamblea damos paso al diálogo con el abogado Joselito Arguello, el excandidato a la asamblea nacional por el distrito 3 Guayas del partido Unión Ecuatoriana, con quien dialoguaremos sobre sus propuestas para el legislativo. Adelante abogado Franco con la entrevista. Muy buenos días al abogado Joselito Arguello, Alberto Franco los saluda. Muchas gracias por el espacio que este medio de comunicación nos concede a quienes de pronto no tenemos la gracia de contar con ese espacio de entrevistas en los medios tradicionales. Gracias. Bienvenido abogado Arguello, este es el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Llegamos a todo el país, así que su propuesta podrá ser conocida a nivel nacional. Muchas gracias. Abogado, entrando de lleno en el tema, usted fue fiscal, ejerció como fiscal, conocido por una serie de actuaciones. ¿Esa experiencia como fiscal lo motiva a buscar reformas en el sistema judicial? Sí, evidentemente todo el cúmulo de experiencias que una persona puede tener en la vida, pues, son el aliciente y en ese caso mucho más. Usted ha hecho referencia de una situación de vida pasada dentro de mi contexto, pues, y evidentemente ocupé la Fiscalía Provincial del Guayas en dos ocasiones, es de conocimiento público que presenté la renuncia ante ciertos hechos que no concitaban de pronto mi pensamiento y las acciones ético-morales que siempre he desarrollado dentro de la función pública. Y claro, la experiencia que he tenido como fiscal me ha hecho plantear una serie de propuestas que tendrán que ser materializadas dentro del seno de la Asamblea a través de qué? Del endurecimiento de penas y específicamente yo he hecho dos planteamientos con respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal y que no son otros más que los que ya circulan y son de conocimiento público, como es la cadena perpetua para violadores de niños y la extensión de esta cadena perpetua para los delincuentes económicos. Delincuentes económicos conceptualizados como aquellos que se apropian de manera indebida de los recursos, de los fondos, de las arcas del Estado que de hecho son fondos que nosotros proporcionamos al mismo a través del pago de nuestros impuestos correspondientes. Fondos que deben ser destinados, designados a qué? Al mejoramiento económico social, a la distribución equitativa no a través de pronto de una acción directa de entrega de monumentos económicos, sino a la generación de espacios de vivencia, de convivencia en la comunidad que sean susceptibles de mejora. Entonces, en este sentido, nuestra propuesta de endurecimiento también a las penas para aquellas personas que prestan sus nombres a los testaferros de estos delincuentes económicos los cuales, vuelvo y repito, pues en una acción de viabilidad tendrán que ser sancionados y receptar ese mensaje social. Es decir, si vas al servicio público, evidentemente vas con la convicción ética moral de servir, más no de llevarte la plata. Abogado Arguello, muy loable el deseo de lograr sentencias mayores, especialmente en los casos de los delitos por violación. En el caso de los delitos económicos, ¿el tema pasa por una sentencia mayor o el tema pasa por elementos de mayor rapidez en la investigación que permitan determinar que se está cometiendo o que se va a cometer o que hay la posibilidad de que se cometa un delito económico? Porque la ley que tenemos en el Ecuador es una ley para lo penal ordinario, pero en lo penal económico no conocemos que exista algo específico. Claro, mire. Temas como el de aduana. Delitos tributarios también. Bueno, Asidero, exacto y total con respecto a lo que usted manifiesta, mi distinguido doctor. Profesor, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de delitos de carácter económico no tienen la inmediatez, la rapidez. Usted más que nadie sabe, mi estimado doctor, profesor, maestro, de que evidentemente para la verificación y comprobación dentro de una audiencia de juzgamiento, dentro de un juicio, que es la etapa más importante del proceso penal, hay ciertos delitos que aplica, que amerita la práctica de prueba específica para la verificación del hecho conductual y hecho delictivo y que en este tipo de casos de delitos de carácter económico deberían ser susceptibles de valoración inmediata. Es por eso que nosotros también planteamos la creación de un código de extinción de dominio en sede administrativa. Entonces, son cosas que hemos planificado con relación al problema social que existe porque todos sabemos que la justicia en el país nos queda debiendo a nosotros. Entonces, yo escuchaba al candidato a vicepresidente, al señor Norero, a quien le conozco muchísimos años atrás. Recuerdo que él trabajó con Pepe Serrano, incluso en el gobierno de Correa. Evidentemente, le he escuchado hacer unos comentarios con respecto al tema del proceso penal en relación a la fase de investigación previa que dice que tiene que dejar la reserva o ver situaciones. Ahí podría compartirse criterio en cierta situación, en este caso puntual, de los delitos de carácter económico, porque el pueblo ecuatoriano debe estar inmerso y sujeto al principio de publicidad en este tipo de delitos de carácter económico. Pero no nos olvidemos que la fase de investigación previa, y usted más que nadie sabe, mi querido doctor, de que dentro del proceso penal está destinada enfáticamente a cumplir una finalidad. Y la finalidad de esta fase de carácter preposal no es otra más que reunir los elementos de convicción. ¿Y qué tal si nosotros dejamos sin efecto esa reserva de la fase de investigación previa y no podemos reunir los elementos de convicción que nos permitan determinar una imputación y dar inicio a la primera etapa del proceso penal? ¿Cómo queda de pronto la honra de una persona que también puede ser investigada de manera injusta? Porque no nos olvidemos que al proceso penal no son sometidos solamente culpables, sino también inocentes, y que el punto básico y conceptual del proceso penal es garantizar la libertad de las personas. Entonces, para este tipo de delitos de carácter económico, sí, evidentemente, debe haber una acción rapidísima con relación a la investigación, debe haber la práctica de prueba específica, que no tiene que ser otra más que, evidentemente, se deja constancia de la apropiación del fondo público, y esa es prueba específica, y con eso se debe obtener una sentencia de manera inmediata. No demorarnos aquí en los delitos de carácter económico, como es el tema del peculado, el enriquecimiento ilícito, dos años dentro de la fase preprocesal de investigación previa. Eso debe ser rápido, eso debe ser rápido. Debe ser rápido, claro, estamos totalmente de acuerdo. Pero, cambiando un poco de tema, abogado, ¿qué lo motiva a usted a llegar a la asamblea? ¿Qué busca? ¿Qué persigue? Bueno, es la pregunta que me hacen en todos los medios de comunicación al escualecido, ¿no? Dicen, usted debe estar tranquilo en su oficina, en su casa, en su despacho, en sus actividades. Bueno, la motivación para mí es este cambio que debe darse, ¿no? Este repudio total que siente la ciudadanía con relación al tema de la acción de la actual asamblea, ¿no? Un 97% de repudio total a nivel nacional. Pero más allá de eso, me impulsa la necesidad que tiene el pueblo de que haya un cambio generacional con respecto al accionar político. Mire, los partidos tradicionales políticos aquí están mandando a todos sus cuadros que ya anteriormente habían estado en la asamblea a la reelección. Yo creo que un sistema de aplicación de política caduca, ya debe quedar sin efecto, ya debe haber oportunidad para jóvenes profesionales, no exclusivamente para José Lito Arguello, porque así la ciudadanía no me crea. Mire, yo estoy haciendo una campaña enfocada en que se dé oportunidad a gente nueva, que no se vote por los mismos de siempre. Y si dentro de ese análisis de oportunidad que se puede dar a los candidatos nuevos se considera mi nombre, yo encantado, voy al servicio de la ciudadanía. Esa es mi principal motivación, que cambie este sistema estructural político caduco que ha estado falto de un recambio generacional y que evidentemente pues hoy, acorde a la necesidad, a los actos de corrupción que se han evidenciado, a la miseria humana, discúlpeme que utilice esos términos en este medio de comunicación, ya debe buscarse una alternativa de cambio para que la ciudadanía comience a creer, no solamente en los políticos, sino en que se puede hacer una política pegada a la ética, a la moral y al servicio público. Esa es la principal motivación. Mire, yo tengo propuestas y yo me he pronunciado por el hecho de que se debe reducir el número de asambleístas. Mi aspiración no es meramente económica en ese sentido. Yo creo que los asambleístas deben ganar la mitad del sueldo que ganan en este momento. Yo creo que el servicio exterior debe ser reducido a la mitad. ¿Para qué? Para que en este caso quienes deban ser beneficiarios totales y categóricos del recurso del Estado sean como tal beneficiarios. ¿Qué es lo que tienen que hacerse? Es trasladar estos recursos de la asamblea, trasladar estos recursos del servicio exterior, trasladar estos recursos de los secretarios de Estado. ¿Para qué? Para invertir en la educación, pues, en la salud. Porque no se olvide, mi querido doctor, que somos el país que gasta 60 mil dólares en la formación de un profesional médico. Un profesional médico que aquí no tiene posgrados, que no le dan trabajo, que se va a Chile, que se va a Argentina, y va a servir a otras sociedades en vez de servirnos a nosotros que somos los que le hemos formado porque gastamos en su capacitación, pues, en su formación. Entonces, eso es lo que sucede en este país. Abogado, le agradecemos profundamente por haber estado con nosotros esta hora en la mañana y de aquí, antes de que lleguemos a las elecciones, tendremos oportunidad de continuar con el análisis de su proyecto de trabajo. Gracias, mi estimado doctor. Un buen día. Esto es mío. Gracias.